Música Llenos de entusiasmo y expectativa están los seis jóvenes del grupo Curiwakari que en pocas horas partirán hacia Trujillo, Perú lugar donde representarán al municipio y al país y donde podrán mostrar el talento que hay en nuestra región Lo primero que todo eso fue una gestión nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, la mayoría de docentes de acá, de Colombia y a nivel exterior el cual llegó la invitación, entonces postulamos al grupo de Urrao se postularon cuatro grupos más de acá de Colombia entre ellos Ballet Folclóricos y Corporaciones de Bogotá, Cali, Valle del Cauca, etc. y hicieron una preselección para ir a Perú y somos la única delegación Grandes esfuerzos están haciendo los integrantes del grupo para poder ir al séptimo Festival Internacional de Danza Folclórica, Amor y Pasión por el Folclor oportunidad para mostrar la cultura y los bailes típicos del paraíso escondido Uy, es que todavía no nos lo creemos muchas del grupo porque tuvimos que luchar demasiado por eso y si, no pude ir todo el grupo entonces estoy muy feliz porque yo soy una de las que va a ir Hemos ensayado hasta dos semanas seguidas pero vengo ensayando como un año seguido ensayamos de 3 a 7 de la noche, más o menos bastante exigente diría yo no descansamos casi, pues obviamente por la misma exigencia que requiere el evento Este grupo es el único en Colombia que asistirá a este evento llenan de orgullo no solamente a Urrao, sino a todo el país